Mi nombre es Cristian Mercado Mantilla, practico el deporte de atletismo de 100 y 200 metros y para mí es un orgullo representar la Universidad de Puerto Rico Recinto de Aguadilla debido a que es una universidad pequeña y casi siempre las universidades grandes son las que suenan y mi objetivo como tal sería hacer sonar la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla y lograr obtener medallas o llegar a la final como meta a corto plazo. Gracias por ver el video.